Bienvenidos un año más a Talleres y Grúas Ávila, vuestro concesionario oficial Hyundai. Tenemos ya en marcha las rebajas, las ofertas que todos estabais esperando. 60 unidades, 60 nada más, limitadas de todos nuestros modelos a unos precios espectaculares. No lo dejéis pasar, enid en cuanto podáis. Normalmente en rebajas la gente se cree que lo que hacemos es liquidar todos aquellos modelos que están pasados de moda. Para nada, podéis venir aquí a nuestra casa Hyundai y vais a ver que hasta los coches más modernos, como es en este caso el Hyundai Kona, os vais a favorecer de los grandes descuentos que tienes. Aquí tenéis un ejemplo, precio 23.740, ahorro 5.290 euros. Os podéis llevar este magnífico coche desde 18.450 euros. Es vuestro. QuienVI Dark coulda la люблю. QuienVI Dark은angen aberrage самosites des naque. QuienVI Dark Budgetsautre Jyo일 Dante QuienVI Dark QuienVI Dark QuienVIi Dark QuienVI Dark QuienVI Dark